... Haber perdido la fecha anterior fue muy difícil de digerir para este conjunto. Creo que ahora van a intentar que esta historia sea distinta. No cabe duda que el equipo quiere olvidar el partido anterior lo más pronto posible y para conseguirlo tendrán que hacer los ajustes necesarios, evitar que los errores se repitan y salir con la victoria. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¡Ojo con Dreamwater! ¡Eto muchachos! ¡Andan regalones hoy! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gran oportunidad en el tiro libre! ¡Ahí va el disparo al arco! ¡Balón al palo nomás! ¡Qué pena que esa pelota no haya entrado porque le pegó de verdad muy bien esta vez! ¡Era buena la intención pero les cortan el balón! ¡Se viene un lateral! ¡Danny Drinkwater! ¡Desde ahí la diagonal! ¡Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota! ¡Siempre es un jugador a tener en cuenta! ¡Hoy vamos a estar muy atentos a su juego! ¡Hay que tener sangre fría para esa definición! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Ha recuperado ya la pelota para su equipo! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¡Danny Drinkwater! ¡Dreamwater! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! ¡Nicolás Castillo! ¡Entra el jugador y quizás tenga una! ¡Esta puede ser! ¡Uh! ¡Levantar la bandera! ¡Orsay! ¡Bien abierto marcando posición! ¡Ojito! ¡Es una gran bucha! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegue! ¡Posibilidad de la contraojo! ¡Le sacan el balón y se escapa! ¡Espera! ¡Pedro bien! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Ahí lo tienen! ¡El abrelato llegó! ¡Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas! ¡La puso bien abajo y pegadita al palo, Marito! ¡Era imposible! ¡Le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo hacer! ¡Arranca nuevamente el partido! ¡1 a 0! ¡Espera! ¡Michael Bradley! ¡Carlos Izquierdos! ¡Lucas Diñe! ¡Marcelo Díaz! ¡Ahí está la pelota de cualquiera! ¡Se acaba de armar la escapada contra el arco rival! ¡Ahí va habilitado para definir! ¡Le queda Chicharito a definir! ¡Gran atajada pero sigue el juego! ¡Este tiro libre! ¡Casi gol! ¡No! 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 Se viene la presión del rival, ojo! David Cabrera Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha Se acerca y crea peligro Impresionante De alguna manera lo tapó La pelota que se va para el córner Quizá lo puedan empatar Tiro de esquina Puñetazo para desviar la pelota Lateral en ataque Lucas Diñe Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta La pelota que queda en la defensa Obligados a bajar los de arriba Esto no está planificado No, no ¡Hermos! Se abre espacio y puede ser una oportunidad Pudo hacer mucho más David Cabrera Se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Cuando el arquero le da ventaja Lo ve adelantado, Mario Y aprovecha a clavarla Sí Y no parecía tan fácil Y por ahora la pista Cerra 2 a 0 Pelota de Dani Alves Dani Drinkwater Quizá por acá encuentra la oportunidad No puede controlar el balón ¡Tienen la bocha y se van volando! Matías Britos Lucas Diñe Paso horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Llega cortando bien y recupera Aquí puede haber una oportunidad Balón cargado de peligro Nicolás Castillo Nicolás Castillo Dani Drinkwater Chicharito Hernández Se van acercando Viene una oportunidad Clara Habrá tres minutos de tiempo agregado Matías Britos Matías Britos ¡Ah no! Atento que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Pedro Pedro Bien Chicharito Hernández El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0 Ha tenido una muy buena primera parte ¿no? Ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos La verdad que está aportando mucho para el equipo Está ganando el equipo Ha hecho un gol Está corriendo ¿Qué más podemos pedirle? ¿Cuál? 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 Ya v continued... ¡Guau! Mi Arranca ya el complemento del partido Ha recuperado ya la pelota para su equipo Va la pelota larga y parece que va a llegar Transporta la pelota a zona de ataque Chicharito ¡Qué buen servicio! Lo deja de cargar gol Se abre espacio y puede ser una oportunidad Y esa pelota pega en el palo y se mete Se estaba escapando en la pelota y en el final asistida por el palo Termina en el festejo de gol Tengo la impresión que ahí le pegó para que el poste lo ayude Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Matías Britos Reyes Lucas Diñe Entra el jugador y quizás tenga una Atento con el pase Bueno La pelota se va afuera nomás La verdad que hizo todo lo que pudo Pero con la cabeza esta vez No pudo ser Lobren Lleva la pelota a zona de peligro Ahí se lleva la bocha tranquilo Pelota rechazada con el puño Es una falta comprometedora Lo va a molestar Se quedó sin recursos No puede controlar el balón Era buena la intención Pero les cortan el balón Marcelo Díaz Decide reventar la pelota Chicharito Se acerca a zona de ataque Entra corriendo por el lateral Le va a pegar desde ahí Este portero que lo hace ver todo fácil Atentos que lo están ahogando con la presión Pedro Bien Esa ambiciosa Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Lateral Fácil recuperación del balón Va el disparo Es una tapada espectacular Ya les dijo que quiere hacer Se prepara para el tiro de esquina Si le va a pegar así a la pelota Mejor dedicate otra cosa Papá Recibe apoyo Hernández Hermosas Le queda Chicharito a definir Entró Gol Gol Entra la pelota Mancita Rumbo al arco Así nomás Como Tortuguita Cansada No importa que iba fuerte O despacito Lo importante es que entre Sabes lo que le va a costar Olvidarse Esta jornada infame Que ha vivido Lo mejor que hay para esto Es pasar la página Lo más rápido posible Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay Un equipo Matías Britos Va a tirar la pelota Para afuera Queda la pelota Suelta ¿Quién lo quiere? Apretado por la marca La pelota se le termina Escapando Pedro Chicharito Hernández Entra el jugador Y quizá tenga una Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse Javier Hernández Valcázar Es para pegarle Esa pelota Se queda en el arquero A ver si sigue así El resto del partido Interceptando el pase Buen disparo Le ha caído Bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento Se equivocará Y acercará Entre los tres palos? Entra bien Y se escapa La pelota Ahora se saca de manos Diego Reyes De nuevo Sigue trasladando La pelota Con un pincel Entre el zona De peligro Recibe Y toca De nuevo Balón cargado De peligro Ahí está Regalito adelantado Que lo tome Y se la lleve Se acerca Y crea peligro Y ahí va el pase atrás Una muy buena Atajada Se abre espacio Y puede ser una oportunidad La pelota Se escapa Saque de arco Diez minutos Para que se termine El partido Transporta la pelota Buena pelota Entre el Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Voy a Chample Que le metió La pelota Otro gol Y me parece Que ya tienen El triunfo En el bolso Y si antes había Ventaja Entre ellos Ahora se amplía Ya estamos muy cerca Del final del partido Ha habido Solo un equipo En el terreno De juego Se acerca Zona de ataque Le acaban De sacar La pelota Chicharito Hernández Hermosa asistencia Y peligro De cuchara La levanta Gol Vaya golazo Que han clavado Otro más Para su cuenta Y son Tres A tres Para que la pelota Tenga dueño Este gol Sin duda Reafirma El resultado Mario Parece que le hubiera Pasado un camión Por encima Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Le quieran Cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Esa es De Chicharito Perder la carga Al medio gol Y ahí el balón De nuevo Al compañero Muy buen Anticipo del balón Aquí puede haber Una oportunidad Es fuera de juego Clarísimo Fuera de juego Mario No había incluso Posibilidad De llegar al arco Ni posibilidad De protestar Porque realmente Les queda A Chicharito A definir Gol Y vuelven a hacer Un golazo Un gol Muy lindo Nivel Y calidad de juego Ahí están demostrados Difícil encontrar Un gol Más fácil Que este Mario Sin arquero El equipo Este Que le acaba De encajar El gol Que juega Con diez Porque el arco No se ve Por ningún lado Ya estamos Muy cerca Del final Del partido Ha habido Solo un equipo En el terreno De juego Quizá por acá Encuentra la oportunidad Y ahora Que quiere meterse Por la banda Qué buen servicio Lo deja de cargar Gol Atento Que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Uy Qué cerca Qué hermosa Jugada Hicieron Pero le faltó Muy poquito Para definir Y ahí está Se terminó Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Hoy sí que puede estar Contento De por fin El día Perfecto Se cansó De hacer goles Y encima El equipo ganó Ha sido impresionante El arranque Del torneo Para este equipo Un triunfo Que de nuevo Los encamina Pensar en el ascenso En el ascenso